Música 2016 es un año de grandes retos, desafíos y grandes logros Un año lleno de retos, lleno de cambios, pero sobre todo lleno de entrega de resultados Este año hemos enfrentado muchos retos, muchos desafíos a nivel político y económico Que solo ha buscado sacar de todos nosotros lo mejor a nivel personal, a nivel profesional Y que hagamos más grande este equipo Adaptarnos fue nuestro gran desafío, pero juntos pudimos lograrlo Un año de transformación y cambios, lo cual nos ha permitido consolidarnos como equipo En este 2016, la continuación del programa SFS 2.0 y la creación del equipo Trade Marketing Ha venido a fortalecer y complementar los esfuerzos de todos los días El equipo ha sido un año de grandes retos y dificultades, pero a la misma vez de mucha satisfacción El 2016 fue un año lleno de logros, retos y transformaciones tecnológicas Apoyando siempre la estrategia de negocio Nos fijaron en la venta, pero nosotros mismos nos pusimos una mucho más fuerte La logramos sobrepasar, porque si lo creemos, lo logramos Le agradezco el esfuerzo y el compromiso mostrado este año, lleno de retos y desafíos sin precedentes Que nos llevó a aprender, independientemente de los obstáculos En equipo, con pensamientos estratégicos, nacen nuevas oportunidades de negocios Que nos hacen crecer y alcanzar nuestras ventas Son muchos los retos que hemos afrontado en el 2016, pero las ganas de superarlos y de transformar la organización son más Recibo a mi agradecimiento por toda su dedicación y esfuerzo en lograr superar cada uno de los desafíos en este 2016 Hemos salido adelante trabajando en equipo y enfocándonos Hemos logrado crecer bastante contra otros años Gracias por este 2016, tuvimos desafíos, retos, todo lo logramos En el 2017 vamos por más Servicio al cliente siempre tiene espacio para mejorar Y yo confío en que lo vamos a hacer Estoy comprometido y quiero invitarlos a seguir por esta línea en el 2017 Vienen nuevos retos, hay que esforzarnos en continuar por esta misma línea Haciendo las cosas bien, juntos, como un solo equipo, con un solo objetivo En el 2017 poder llegar al estrellato con todas las marcas y lograr los mejores resultados Tenemos que romper todos los paradigmas para poder tener un negocio sostenible en el tiempo Y lograr sobrepasar cualquier expectativa Los invito a vivir esta nueva oportunidad y este nuevo inicio de año Para dar esa milla extra y trabajar con pasión por nuestra marca y por nuestra compañía Desecha lo negativo, piensa en lo positivo Inspira a tu equipo con pasión para que rellen en la misma dirección Gracias al equipo regional, a los country managers, a sus equipos locales Por toda la milla extra que hemos dado durante este año Sigamos 2017 triunfando y transformándonos No me queda más que decir muchas gracias Sin ustedes esto no hubiese sido vosotros Les exhorto a que continúen dando lo mejor de sí Para que juntos logremos superar nuestras metas Y seguir siendo los líderes en nuestro mercado ¡Adelante equipo! Espero que en el 2017 sigamos adelante con más esfuerzo Los invito a visualizarse con éxito y alcanzando las metas trazadas Este es un proceso transformador que nos llevará a resultados sostenibles Quiero motivarlos a que demos lo mejor de nosotros Para continuar siendo líderes en el mercado Y ser la marca preferida para clientes y consumidores Quiero exhortarnos para que sigamos poniendo todos los juguetes Y seamos parte de esta gran transformación Créansela, porque somos el mejor equipo y tenemos las mejores marcas ¡Piensan grande y es loco! Hola equipo, muchas gracias por este 2016 Y en el 2017 los invito a seguir poniéndole mucha más pasión a este negocio Porque hay muchas cosas buenas por venir en esta hiela candela ¡Gracias! 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 ¡Gracias!